Música Trata de un deporte donde tiene muchas partes que vendría a ser suelo, barras, vigas, salto se compone de cuatro aparatos en mujeres y como seis aparatos en varones que algunos de nosotros tenemos Bueno, estamos trabajando para una competencia que tenemos próxima ahora el 10 de junio ya tuvimos la primera en abril ahora vamos a tener en junio y en julio tenemos de otro nivel estamos trabajando varios niveles ¿Existe algún tipo de limitación a la hora de comenzar esta actividad? La verdad es que no tiene ningún tipo de limitaciones es más, yo estoy con las más chiquitas desde los 3, 4 años los lunes, los miércoles y los viernes desde las 5 hasta las 6 y media avanzamos con cosas muy básicas para poder ir progresando pero desde muy chiquitas hasta, es más, yo soy ex alumna de Vale empecé cuando tenía 9 años no hay ningún tipo de limitaciones para nadie cualquier persona puede venir ¿Cuáles son los secretos para practicar bien este deporte? ¿Uno ve que hay mucho de estética? Primero está la disciplina para nosotras o sea, si uno no es consciente de que viene a hacer un deporte y no viene a jugar ahí está el tema porque algunas vienen a jugar y entonces las que vienen a jugar o no avanzan o se aburren porque realmente no están tomando el deporte como es es una disciplina donde hay mucho riesgo si uno lo hace jugando si bien con las nenas chiquitas jugamos pero con las grandes ya desde los 7 años que ya empiezan a competir a un nivel más alto y bueno, se pide sobre todo disciplina hay que tener elegancia hay que tener constancia no solo vengo a hacer la media luna el rol o lo que sea sino también tengo que trabajar todo lo que es fuerza porque para subirse una barra, una viga si no tenés fuerza de brazo fuerza abdominal no vas a poder lograr nada la estética, como decías el pelo bien peinadas con ropa ajustada para poder ver los errores ellas que ya están en un nivel más alto si las ves están todas con rodete, con malla la idea es que empiecen a trabajar como van a competir para que no se sientan incómodas después cuando van a la competencia en sí entre los más chiquitos hay dos niños ¿se rompe un poco el tabú esto de que la gimnasia es un deporte para mujeres? sí, por supuesto la verdad es que ellos mismos también se sorprenden de que pueden hacer lo mismo que sus compañeras que por ahí creen que es solamente para las chicas está bueno porque ellos mismos preguntan a ver qué ropa es la que tienen que usar porque ven a sus compañeras con malla y piensan que solamente se puede usar malla entonces por ahí mismo también se va rompiendo ese tabú viendo que hay ropa especial para los varones que van a hacer gimnasia artística y que no es que solamente con un rodete ellos siendo varones no es que van a venir despeinados sino que también tienen que venir para el hijo desde lo masculino este es un deporte, está más que claro para chicos muy pequeños y mientras más temprano arranquen a practicarlo mucho mejor mira, es un mito en la última competencia que estuvimos había una gimnasta de 51 años que compitió a la par de una de mis alumnas de 16 en la categoría mayor y tranquilamente se puede hacer yo hasta el año pasado lo hice Luli lo hace, yo tengo 40 o sea, en realidad uno puede trabajarlo obviamente con mucho más cuidado porque ya no estamos como los chicos pero se ven chicas grandes compitiendo ya no es todo en Mar del Plata en la parte del elite del Club Quilmes hay chicas que tienen 29 años que están compitiendo a un nivel alto y van a Panamericanos van a las Olimpiadas la invitación ya está hecha repasamos días y horarios para que las chicas y chicos también se puedan acercar los más chiquitos desde los 3, 4 años lunes, miércoles y viernes de las 5 hasta las 6 y media después hay otro horario martes, jueves y viernes de 3 de la tarde a 4 y media que también vienen chicos o chiquititos o más grandes ahí estamos más separados por niveles y después tenés lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde los mismos días a las 5 y las avanzadas 18.30 en realidad estamos todos los días en diferentes horarios siempre por la tarde, por ahora